Solo diré 6 palabras, maratón de 10 horas de ciencia Y porque muchos lo saben y desde que partió este canal he tratado de hacer el canal con más colaboraciones de todo YouTube ¿Y lo logré? Ni idea, pero ya no es una meta, quizás hasta ya lo superé De todas formas ya quedó como tradición hacer mega colaboraciones en mi canal Pero si te dijera que esta mega colaboración viene acompañada de 10 horas de directo en vivo ¡Wow! Ahora sí que me volví loco Espero no morir frente al computador Este sábado 2 de febrero a las 12 horas Chile, 9 horas México y 16 horas España Comenzará una maratón de ciencia de 10 horas con distintos invitados Ciencia Random con FDX En cambio lo que podrías hacer es memorizar algunas de ellas e insertarlas de manera elegante en la conversación Cocinando con Wikiseba Frutas, en especial una manzana Ah, y la frutera tiene que ser rotatoria Psicología con Habías pensado ¿Pero entonces hay alguna relación entre la inteligencia y la personalidad de las personas? Física con Javier Santolalla ¡Hola hijos de Renfes! ¿Listos para el estalle completamente cerebro? No, 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 y mucho Stand-up comedy de biología con Lumara la bióloga ¡Azúcar! El impacto climático con Planeteando Los procesos que pasan en el planeta y cómo nos relacionamos con ellos Te explicamos la ciencia detrás del cambio climático Cede Ceba con Cede Ciencia ¡Empecemos! Cómo diseñar un planeta en 3D con Wikiseba La cúbica, la plana multiverso, la con forma de Beliciraptor, un gatito que juega con Australia, infinita Biología con The Biology's Appendice Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biology's Appendice Ciencia y educación con Curiosamente ¿Pero no te parecería genial vivir en una dona? Curiosamente Astronomía con AstroBlog Eclipses, conjunciones, ocultaciones Y en este video te traigo el top 5 de los 5 eventos astronómicos imperdibles para este 2019 Responder preguntas de los Wikisapiens Isaac Newton con la Biblioteca de Cristal Este principio es llamado La espada flameante láser de Newton, bitches Ilustración en vivo con Microbio El impacto tecnológico con esquizofrenia natural Definitivamente uno no está muerto Muchas gracias por la invitación Wikiseba Saludos Y videojuegos de ciencia con Star 3 En el video de esta semana los vamos a llevar a conocer en el observatorio de Choternak ¿Tienes un hype alto en este momento? Pues entonces te espero este sábado 2 aquí en mi canal Para el directo más grande que se ha hecho en la historia de YouTube Tal vez estoy exagerando y se han hecho otros más grandes Aún así estoy seguro que es el directo con más horas de ciencia recorrido Si me quieres ayudar a mejorar el contenido Así como hacer más maratones como esta Se estarán recibiendo donaciones en directo por este link Y cada vez que hagas una donación tu nombre saldrá en pantalla Soy Wikiseba y este es el lugar donde espero no morir 10 horas sentado al computador hablando de corrido Adiós Wikisabians